Dorado Tarde para este sábado 18 de junio. Supervisan nuestro sorteo delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co y muy atentos. Dorado Tarde, su número es 9, 7, 4, 1. Verifiquemos. 9, 7, 4, 1. Bueno, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Todo el fin de semana juegue Chance Legal. Y recuerde que el Chance Legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo para todo. Feliz tarde.